El canal Doctrina Mormona reúne las enseñanzas de Bruce R. McConkie, destacado teólogo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Elder McConkie fue llamado como apóstol en octubre de 1972 y sirvió a la iglesia en diversos llamamientos, entre ellos miembro del primer consejo de los 70 y presidente de la misión Australia Sur. Elder McConkie fue llamado como autoridad general a la joven edad de 31 años y es autor de diversas publicaciones, entre ellas la enciclopedia del evangelio Mormon Doctrine, que reúne más de 1100 temas, así como también de la serie de tres volúmenes de Doctrina de Salvación, que compende a las enseñanzas de su suegro Joseph Filden Smith, así como también de la serie de tres volúmenes de Doctrine and New Testament Commentary. Elder McConkie también escribió la serie de libros Messiah, también es autor del hermoso himno Creo en Cristo. Elder McConkie es recordado por su último mensaje, el cual dio en abril de 1985, en el cual dio su testimonio final. Soy uno de sus testigos y en un día cercano palparé las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies, y bañaré sus pies con mis lágrimas. Pero en ese momento mi conocimiento no será más firme de lo que actualmente es, de que Él es el Hijo Todopoderoso de Dios, que es nuestro Salvador y Redentor, y que la salvación se logra por su sangre expiatoria y mediante ella, y por ningún otro medio. El Hijo Todopoderoso de Dios El Hijo Todopoderoso de Dios